¡Dominio! ¿Dónde está ahí, chavales? ¡Tomen el objetivo! ¡Ah, no! ¿La que tiene el pablito? ¡No! ¡Berrimosa! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala no es alguien en amarillo de su vídeo sin YouTube! ¡Avión espía listo! ¡Pues mira ahí no es bien, chavales! ¡Eh, tío! ¡Que se va a haber amigos sin YouTube! ¡Va a haber amigos sin YouTube! ¡Venga, hay discusión, tío! ¡Avión espía a la espera!